Juan Betiga Estamos acá con Juan Betiga, responsable del referato de la Unión. Bueno Juan, contámonos un poco cuáles son las novedades, sobre todo respecto al Scrum que tiene este campeonato. ¿Qué tal Nico? ¿Cómo andás? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, empezamos con las nuevas leyes de 2017, que entró en vigencia a partir del 1 de enero de este año. Con un cambio bastante significativo a la orden de seguridad. El gran cambio, que es lo que se viene trabajando ya desde el año pasado a raíz de varias lecciones, es en el tema del Scrum, sobre todo en la entrada, para que no se golpeen los jugadores. Contámonos un poco cómo va a funcionar el nuevo sistema. Va a costar, justamente como decía, por tema de seguridad, en dos cantos. En dos cuclillas, tomarse, ya en los cuclillas quedarían hombro con hombros, así que no hay riesgo de impacto. Y en tomarse es formar. En el metro y medio que pueden disputarse en el Scrum, es lo que se tiene que jugar esa línea de disputa. Que no creo que haya demasiado inconveniente, ya que el medio Scrum cuenta con casi medio metro de ventaja de tirar para su lado, porque ahora respeta a su hombre izquierdo la línea media del Scrum. A partir de esto, naturalmente, se va a tener más en cuenta los infractores y se los va a estrenar más severamente. ¿Cuáles son las sanciones que se prevén? ¿Cómo se va a manejar a aquellos jugadores que cometan una falta en el Scrum? No, sí, seguramente. Acá lo que prevalecer es que no colapsen, que no haya empuje hacia arriba, nada que comprometa a la línea de la cervical, que es lo que se tiene que prevalecer la seguridad en este impacto, que es la primera línea, donde más sufro, ¿no? Así que cualquier tipo de infracción que veamos ahí adelante tiene que estar severamente castigado. Hablabas recién cuando le explicabas a los chicos acá en esta especie de mini clínica, el tema de las amarillas y que a cargar una amarilla en el Scrum va a tener sanciones más graves a futuro, a las siguientes fechas. ¿Cómo se va a manejar? Sí, seguro. Ya se empezó a trabajar el año pasado la información de amarillas agravadas, que cargan las primeras líneas por tipo de sanciones diferentes, por ejemplo, el de derrumbar Scrum, que va a generar un antecedente. A la segunda ya tiene una sanción disciplinaria que correrá por parte de la unión de cuántas fechas le van a otorgar o no. ¿Hay algún otro cambio importante respecto a cómo se venía jugando, ya sea en el Scrum o en algunas otras partes del juego? No, lo más importante es lo que genera el Scrum por seguridad, el empuje de medio metro, a los cinco metros sí pueden empujar, tanto en defensa como en ataque, pero solamente a cinco. El ocho puede retirar la pelota de los pies de la segunda línea y quizás lo más significativo que cuando lo veamos, llegamos a ver, es un try penal. En caso de haber try penal no hace falta patear a los postes y directamente se va a sacar del medio y vale siete puntos. Bueno, muchísimas gracias por la información y esperamos verte en las canchas a partir de este fin de semana que arranca el campeonato. Sí, seguro, este ya 11 de febrero arranca y ojalá que sea una linda y extensa jornada. Muchas gracias. Gracias.